Señores, vamos con información en vivo, 9 de la mañana con 6 minutos. Nos trasladamos hasta la región Lambayeque y nos ubicamos en la ciudad de Chiclayo. Y está listo Juan Carlos Ocaña con toda la información que tiene para todos ustedes a esta hora. Juan Carlos, buenos días. Adelante. Amigos de Sol TV, buenos días. Hemos llegado hasta la intersección de Diego Ferré con Bolívar en la ciudad de Chiclayo y los colapsos de desagüe son permanentes en esta parte de la ciudad, generando malestar en los vecinos de este lugar. Vamos a conversar con los vecinos quienes están a esta hora de la mañana para mostrar su malestar referente a esta situación que atraviesan y que damos cobertura en estos momentos. ¿Cómo está? Bienvenido. Un malestar, ¿no? ¿Qué viven ustedes? Buenos días. Sí, es un gran malestar, una incomodidad ver estos desagües. Como lo comentaba, ya esta es la tercera vez en lo que va del año y las soluciones son soluciones improvisadas porque ya ve que colapsó. Lo que más me incomoda a mí es el Colegio Meritón Carvajal, donde están nuestros niños de acá del barrio, afectos a todas las enfermedades que estos desagües pueden generar. Aparte, que es un insulto para nuestra propia historia porque en Esquina también está la casa de nuestro héroe Diego Ferré, héroe de Angamos. ¿Qué respeto hay ahora hasta para nuestros héroes? No hay respeto. Es increíble. Y quien le habla, Ricardo Díaz. Yo soy nieto de don Marcelino Díaz, uno de los fundadores. Mi abuelo fue uno de los fundadores de este barrio porque fueron varias familias de hace 136 años y ni a nosotros nos hacen caso. Nosotros llamamos a la empresa. Sí, sí, ya vamos a venir. En media hora, en una hora, en la tardecita, en la nochecita, no vienen. Es un insulto para nosotros. Es un insulto. Y la verdad que aún llamamos a las autoridades competentes que vengan y resuelvan, que den la cara. Porque esa pista que ven, el último alcalde que hizo un mantenimiento de esa pista fue Arturo Castillo Chirinos. Mi hermano Renato en esa época era uno de los dirigentes de acá del barrio, del Corvenil. Y él coordinó con el alcalde Arturo Castillo, con todos los jóvenes del barrio. Lastimosamente ahora todos están trabajando. Y a mí me toca trabajar a partir de las 11 de la tarde, pero aquí estoy. ¿Para qué tiempo se sale o colapsa este agua en lo que va del año? En lo que va del año ya va tres veces en lo que va del año. Y estamos en abril, señores. Pónganse a pensar. Estamos en abril. O sea, si lo seguimos dejando, ¿cuántas veces al año va a colapsar este agua? Muy bien, muchas gracias. Bien, es el punto de vista, el malestar y el pedido por parte de diversos vecinos de la calle Bolívar con Diego Ferré. Una situación compleja que atraviesan y que pone en peligro la salud pública. Adelante, compañeros, en Estudios Centrales.